Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo vídeo de 7 Delicings Grand Cross Antes de empezar me gustaría remarcar que hoy, en este mismo vídeo, haré un pequeño comunicado de cómo me siento últimamente con el apoyo que están recibiendo los vídeos, con el apoyo que están recibiendo los directos Sobre todo en relación a la Dorito Cup, que es el evento, el torneo 7 Delicings Grand Cross que organizamos tanto yo como mis mods del canal de Twitch Cosa que, bueno, ha resultado ser un evento muy pero muy divertido que a muchísima gente le ha gustado Y al final del vídeo, como sé que hay mucha gente a la que no le interesa, pues daré un poquito mis declaraciones sobre cómo está funcionando esto, sobre cómo está yendo Y sin más, espero que todos aquellos a los que os interese mi opinión y cómo me siento que os quedéis hasta el final Pero sin más, vamos a hablar un poquito de lo que debería ser la actualización de 7 Delicings Grand Cross, que actualmente no está programada Ya sabéis que, por norma general, en el foro de Marvel, la propia desarrolladora, suele publicar tanto el anuncio de mantenimiento como las notas del parche Sí que es cierto que lo suelen publicar de una forma bastante tardía, pero a día de hoy, a estas horas, por norma general, ya deberíamos tener un anuncio de mantenimiento Todo apunta a que no vamos a tener mantenimiento, con lo cual tampoco deberíamos tener parche Pero vamos a coger esto con pinzas, porque ya sabemos cómo funciona esto, en cualquier momento nos pueden meter una actualización Y es bastante probable, a pesar de que no lo hayan anunciado hasta el momento, que ocurra Sin embargo, también hablaremos un poquito de las cosas que están por llegar, que a priori se deberían demorar una semanita más Que ya sabéis que hay bastantes teorías y hay bastantes rumores de las cosas que podrían llegar Como siempre ya sabéis que no hay nada confirmado y no podemos confirmar nada Pero sí que es cierto que hay mucha gente que por fechas piensa que pueden llegar algunos eventos, algunos banners, etc Y hoy pues os hablaré un poquito sobre ellos Pero bueno gente, como mencionaba, a priori no va a haber mantenimiento, pero sí que tenemos una semana de relax para poder seguir farmeando diamantes Como veis yo ya tengo 411, pero yo soy una de las personas que, de nuevo, reconozco que soy un completo desgraciado En el buen sentido de la palabra, y he tenido bastante suerte en los sumos de Escanor En el sentido de, yo tuve que gastar mis 500 gemas totalmente free to play, es mentira, ¿no? Pero tuve que gastar mis 500 gemas que tenía ahorradas para Escanor y no me salió Y tuve que calentarme para que me acabase saliendo, en el sentido de que me gasté un poquito de dinero Y ese poquito de dinero se tradujo en que tenía bastantes gemitas en este punto de aquí Que no fueron gastadas, me acabó saliendo después de comprar esas gemas en las primeras 90, 120 o algo por el estilo Con lo cual pude ahorrar bastante Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchísima gente que no, hay muchísima gente que ha estampado todo por Escanor Hay gente a la que le ha salido, hay gente a la que no Pero sí que es cierto que yo creo que una semana de descanso en la cual no vaya a haber ningún tipo de banner nuevo Yo creo que es algo que la gente va a agradecer Como mencionaba, por fechas cuadra que venga ese banner de Lilia, el personaje exclusivo del juego Ya sabéis que Lilia no es un personaje del anime de Seven Deadly Sins Pero sí es un personaje exclusivo del juego Y muchísima gente le tiene muchísimo cariño por a priori ser el primer banner con steps Ya sabéis que por norma general tenemos esta mecánica de aquí Que lo único que hace es que por cada multivacío que tiremos en este juego Tendríamos esta barra de progreso, se va llenando de 20% en 20% Y cuando lleguemos al 100% La tirada que estemos en el 100% nos garantizaría al menos un SSR Que es una de las mecánicas, por así decir, de los steps de este juego Pero como os mencionaba, en el próximo banner Un banner que salió en la versión japonesa Y que, insisto, por fechas cuadraría que saliese dentro de relativamente poco Saldría el banner de Lilia Banner que por 242 gemas te garantizarían directamente al personaje Y podrías conseguirlo sí o sí Lo cual está bastante bien Y es algo que se agradece No sé si será algo que harán con distintos personajes O lo harán únicamente con los personajes exclusivos Ya sabéis que yo la versión japonesa no jugué Pero todo el mundo con el que he hablado me ha estado hablando de este tipo de banners Y de que, bueno, en particular Este primero sería el de Lilia Ya veremos conforme avance el juego Si veremos este tipo de banners en más En más, vamos, en más personajes, vaya Pero bueno, como os mencionaba Esa sería una de las teorías También cuadra por ahí el hecho de la colaboración Esta que tanto se había mencionado La colaboración con el anime del slime Sinceramente no me he visto dicho anime O no me he leído dicho manga No lo conozco Pero a priori hay bastantes personajes Bastante interesantes dentro de ese banner Y no sé si le tiraré Por fechas también cuadraría que llegase eso De hecho podría llegar cualquiera de las dos cosas Insisto, tanto la Lilia del banner por steps Como la colaboración Que de momento no sabemos absolutamente nada Pero lo iremos viendo conforme vayan saliendo las novedades Y obviamente en el caso de que salgan mañana Tendréis el vídeo mañana Y en el caso de que salgan más adelante Tendréis el vídeo la semana que viene Que por norma general Insisto, debería ser lo más normal Dado que no se ha anunciado dicho mantenimiento Pero bueno gente Durante esta semana No os preocupéis Vamos a tener cosas que hacer Sí que es cierto que por norma general La mayoría de nosotros Sobre todo la gente de TryHard Se estampó toda la historia el primer día Porque bueno Es por norma general lo que Lo que más hacemos Lo que tal Rushear el contenido Y poder seguir farmeando Y farmeando Y farmeando Conseguir recursos Para poder seguir mejorando Nuestros personajes Pero ya tenemos un total de dos días En los cuales vamos a tener Rebaja de estamina En las batallas de jefes De verdad os recomiendo Spamearlo Obviamente tenemos estos dos días Que de hecho lo podéis ver por aquí Si vamos a eventos Si vamos a avisos Creo que estaba por aquí Correcto Reducción de batalla Para reducción de resistencia Perdón Para las batallas de jefes Aprovechad esto porque Tres días Por norma general suele estar Únicamente dos días Las rebajas de estamina Pero parece que las batallas de jefes Van a estar un total de tres Y lo que más me interesa gente Es ver cuál va a ser La siguiente rebaja de estamina Porque tengo un vídeo preparado Muy pero que muy interesante Pero solo lo puedo hacer En el caso De que haya rebaja de estamina Del fuerte Solgrés Y es un vídeo que yo creo Que le va a gustar a muchísima gente Vídeo que he sacado de un Bueno que he sacado Me lo han recomendado Que lo pruebe Era un equipo que me recomendase Que me recomendaron que probase Y que está sacado De un youtuber inglés Que sería Secapoco En este caso Con lo cual os recomiendo 100% su canal Que es Bueno Es en este caso de habla inglesa Pero si os interesa El contenido de Grand Cross Pues podéis ir a su canal Y echarle un ojo Pero que imagino Que muchísimos de vosotros Ya lo conoceréis En el caso de que Podamos conseguir Esa reducción de estamina Del fuerte Solgrés Relativamente pronto Tendréis ese vídeo Muy pero que muy cerca Y es un vídeo muy interesante Que os podrá interesar Así que no dudes en suscribirte Porque tienes contenido Para rato De Seventry Sin Grand Cross Pero bueno En estos 3 días De reducción de batalla de jefes Obviamente vamos a tener Mucha más facilidad Para spawnear A nuestros demonios Que yo ya los he hecho Absolutamente todos hoy Que casualmente Me ha llamado mucho la atención Porque todos Y cada uno De los demonios Que he spawneado hoy Han sido orejudos Esto es algo que no suele pasar Ya sabéis que Hay 3 tipos de demonios Los rojos gordos El gris Que sería en este caso El azul Y el verde Que sería el demonio orejudo Que también es rojo Pero bueno Sería el demonio verde Y bueno Hoy los 6 me han salido Demonios orejudos Con lo cual he conseguido Un montón de orejitas Que he acabado donando A las bandas Para seguir sumando puntitos Pero al fin y al cabo Es el mejor momento Para poder farmear Estos eventos Estos eventos De verdad que os recomiendo Farmearlos Porque parece que no No solo sirven Para farmear estos demonios Sino que sirven Para sacar cualquiera De las runas del juego Excepto ya sabéis Las de robo de vida Las de resistencia crítica Si no recuerdo mal Y la de Otro más Que no me acuerdo Daño crítico La de simpatía Correcto Pero aquí podemos conseguir En cada una de las stage De estos batallas de jefes Distintas runas De distintos elementos De distintos De distintos atributos Perdón en este caso Así que de verdad Farmeadlo gente Que merece la pena No os olvidéis de hacerlo Y además de eso Pensad que Por dios soy imbécil Es que no estoy acostumbrado A que esté ese botón activo De verdad Y me buguea muchísimo El cerebro Pero bueno Ya os digo que No solo eso Sino que podemos farmear Materiales de Awaken Que es algo que suele pasar Demasiado desapercibido Y además de eso Podemos farmear Materiales de Awaken Con el añadido De que podemos conseguir Estas runas Como os mencionaba Y estas copitas Tanto de agua vital Como de sangre De demonio Gente Así que aprovechad Estos tres días Que merecen muchísimo la pena Pero también Esto de aquí La verdad es que se agradece muchísimo Tenemos aquí estos tres Intems de Awaken Y si fuésemos por ejemplo A otra stage En el caso de Las de vida O cosas por el estilo Podríamos conseguir Distintos tipos de objetos De Awaken Y ya os digo yo Que de estos cofres Conseguís bastantes Así que para farmear Objetos de Awaken Yo creo que es la mejor opción Dado que aparte De farmear esos objetos De Awaken Podéis también conseguir Esas copitas Que os van a venir Muy pero muy bien Para dichos Awaken Así que nada gente De verdad Dadle muchísima caña A este evento Que va a durar un total De tres días Y luego entiendo Que pondrán algún tipo De rebaja de stamina extra Pero nada más Por otro lado Os recuerdo que En el foro de Netmarble Que lo tendréis en la descripción Si no me olvido Pero igualmente Lo podéis buscar Podéis buscar Netmarble En Google Y lo encontraréis enseguida Poned Netmarble Netmarble Foro Es que decir Netmarble Me suena súper raro Me gusta más Netomaboru Pero bueno Ya me entendéis Netmarble Foro Y podéis entrar ahí Recordad que si ponéis Una guía De vuestra Experiencia Con el King Boss Una recomendación De los equipos Que recomendáis utilizar Así como Bueno Los pasos a seguir Para poder conseguir Una buena puntuación Tendréis la opción De conseguir 10 diamantes En forma de sorteo En este caso Creo que no se eligen A los mejores Como tal Sino que vais a tener La opción De ser en los elegidos Por hacer una buena guía Y conseguir un total De 10 diamantes Así que aprovechadlo Insisto Buscad Netmarble Foro En Google Y podéis postear Vuestra guía Para el King Boss Que ya os digo No es conseguir 15 diamantes Totalmente gratuito La verdad es que es algo Que merece la pena Así que nada más gente De nuevo Dejamos aquí ya El tema de Seven Delices Y Grand Cross Me gustaría hablar Sobre el contenido actual Del canal Me gustaría hablar Sobre el contenido actual De los directos Por favor Mamahawk Relájate Vamos a la taberna Que si no te pones nerviosa Insisto Sé que hay mucha gente A la que no le va a interesar Pero quería daros las gracias Quería daros las gracias Porque la Dorito Cup A pesar de ser un evento Que ha tenido menos apoyo Que en la anterior edición La anterior edición Al ser la primera Al ser una edición Que se hizo únicamente En un mismo día Fue algo que Apoyasteis muchísimo Y en este caso Tuvimos la segunda edición De la Dorito Cup Hace apenas nada De hecho fue ayer Fue ayer y antes de ayer Porque en este caso La Dorito Cup Fue una edición De dos días Y fue increíble Así que simplemente Quería daros las gracias Sé que mi contenido De YouTube por lo visto No gusta tanto Como el que a priori Pueda hacer en los directos Yo creo que De hecho mi plataforma Es más Twitch que YouTube Me lo paso mucho mejor en Twitch Porque la interacción Con el chat Es una auténtica maravilla Sabéis que para mí Lo más divertido Lo más interesante Es poder hablar con vosotros Poder tener Una conversación Al fin y al cabo Ya sea sobre el juego Ya sea sobre cualquier Otro tipo de cosas Y bueno Al fin y al cabo Estar de charla con los colegas Que es para mí Lo que es un streaming Así que Nada gente Simplemente quería eso Daros las gracias Sé que En algunas ocasiones Me he mostrado un poco ¿Cómo decirlo? Un poco triste En el sentido de que Bueno Mi contenido en YouTube No logra triunfar No logra destacar Por encima del de nadie Tampoco Voy a decir Que hago un contenido increíble Pero sinceramente Es algo que Me molestaba Me llegaba a molestar Pero es algo De lo que Debo dejar de preocuparme Si por lo que sea Acabáis Llegando al canal Y os acaban gustando Los vídeos Pues bueno Ya llegarán momentos mejores Pero es algo que Simplemente quería agradecer A pesar de que Bueno Obviamente no tengo Ni la mitad de apoyo Que muchísimos otros Creadores de contenido Es decir que Después de La estampada que me pegaba Con Blazing La estampada que Se llevó el canal Hace apenas Dos meses Pues Se ha remontado muchísimo Hay muchísimo apoyo En los vídeos Eso nunca lo voy a negar Y es algo que siempre Os agradeceré Así que Nada Ya estaría por aquí Obviamente Para la gente Que vea este mensaje Como algo negativo Para el Blazing Ni muchísimo menos Ya sabéis que Lo voy a seguir subiendo De hecho Esta semana ha subido Más contenido de Blazing De lo que había estado subiendo De los últimos meses Así que espero que también Lo valoréis Pero bueno Para aquellos que no sepáis Lo que es el Blazing Es un juego de Naruto De móvil Que os recomiendo probar Que está bastante guay Así que no dudéis en hacerlo Pero bueno gente Me despido Ahora sí que sí De verdad Muchas gracias por el apoyo En los directos Muchas gracias por el apoyo En los vídeos Tenéis mis redes sociales En la descripción Sobre todo tanto Twitter Como Twitch Instagram no lo uso tanto Pero bueno Si me queréis seguir Pues bueno No os lo voy a negar De vez en cuando poste Alguna fotillo Pero no es por norma general Lo que suelo utilizar Pero sobre todo Twitter Y Twitch Que es ahí donde soy Más activo Así que de verdad Gente Muchas gracias Muchas gracias Por hacer la Dorito Cup grande Me faltan muchos vídeos Por subir Los vídeos de Submonds Del directo de Submonds De Escanor Me faltaría también subir Esta edición de la Dorito Cup Al canal Así que espero que la disfrutéis Espero que os guste Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chau